Esta es una papeleta que tiene las dimensiones de 8,5 x 11 pulgadas. Este miércoles 31 se realizó el sorteo de las posiciones que ocuparán las banderas de los partidos políticos en la papeleta para elegir al futuro presidente de El Salvador el 3 de febrero próximo. Los representantes de cada partido político tomaron un sobre en el que aparecía el número para determinar el orden para retirar la esfera de una tómbola en la que se definiría la posición de cada uno. Esta es la esfera número 5. Esta es la papeleta de votación que estaría utilizando el Tribunal Supremo Electoral para esta elección de presidente y vicepresidente. Tras el sorteo, el Tribunal Supremo Electoral comenzará con la impresión de las papeletas. La posición sorteada ha quedado de esta manera. Ahora ya vamos a iniciar con lo que es el proceso de impresión de las papeletas, la cual iniciaría en un primer momento con aquellas papeletas que se van a ir al exterior. Esas van a ser las primeras que vamos a imprimir para a continuación iniciar con la impresión del resto de papeletas de la elección 2019. Representantes de los partidos políticos se mostraron satisfechos por las posiciones en la papeleta. Miembros de ARENA y FMLN salieron rápido de la sala de conferencia después de que sus banderas quedaron juntas en el sorteo. La bandera no se pierde nadie. Es una bandera reconocida, es una marca que está arraigada en todo el país, en una cantidad de simpatizantes que sobrepasan los 300.000 y ese va a ser nuestro esfuerzo para que nuestra gente de alguna manera no se equivoque al momento de emitir el sufragio. Representa pues en la parte superior, aquí no va un número definido, el número 4 era nada más para establecer un mecanismo de elección. Aquí queda al centro, en la parte superior y pues nos sentimos muy satisfechos con este procedimiento. Y hay certidumbre para los partidos políticos y lógicamente para los ciudadanos, qué ubicación tiene la bandera de su preferencia. Las elecciones se realizarán el domingo 3 de febrero del 2019 y cuatro de las siete banderas que estarán en la papeleta son parte de una coalición que lleva como candidatos a Carlos Calleja para presidente y Carmen Aidalazo para vicepresidenta. Mientras que el FMLN postuló a Hugo Martínez y Karina Sosa, gana a Nayib Bukele y Félix Ulloa y vamos a Josué Alvarado y Roberto Rivera Ocampo. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.